Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Carolina Ortiz y para hoy les traigo un video diferente porque no es de belleza. Es un video de cómo yo tomé la decisión de generar otro tipo de ingresos y eso no tiene que ver con Bitcoin, nada, eso tiene que ver con proyectos personales. Y eso se los quiero compartir porque yo sé que muchas de ustedes, al igual que yo, queríamos cambiar o tenemos la intención de generar otros ingresos o vivir de nuestros talentos o de cambiar de trabajo. Y tenemos como que todo este proyecto montado en nuestra cabeza, pero no lo ejecutamos. Entonces les quiero contar mi experiencia, cómo ha sido y lo resumí en cinco pasos porque ustedes saben que a mí me gusta ser como más concreta, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Y entonces vamos a comenzar y si ustedes no se han inscrito a este canal, les invito a que pulsen ahí el botón que dice suscribirse. Bueno, lo primero y yo creo que lo que ustedes saben de mí es que yo llevo haciendo contenido en redes sociales, en diferentes plataformas durante ocho años. Esto se los compartí en Instagram, no se los había compartido acá, pero quiero ser súper transparente con ustedes. Y es que durante muchos años mis ingresos dependían principalmente del trabajo con otras marcas. Entonces cuando yo trabajaba con una marca me patrocinaban y yo así obtenía ingresos. Yo nunca entré a redes sociales con la mentalidad de generar ingresos así, pero una cosa se dio detrás de otra y empezó pues como una bola de nieve que terminó siendo mi trabajo principal. Eso sí se los había contado, creo que sí. Entonces, eso era una oportunidad muy bonita para mí. Yo la aproveché, yo la tomé y trabajé con marcas y sigo trabajando muchas veces con marcas en las que creo. Pero ¿qué pasaba con eso? Los ingresos no eran constantes. No eran constantes, entonces había un mes donde podía ser muy bueno, otro mes donde no podía ser muy bueno. y yo seguía de alguna forma dependiendo de otra cosa y no de mí misma, si me hago entender en ese sentido. Entonces, desde hacía mucho tiempo yo decía, o sea, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Yo quiero hacer algo que dependa solamente de mí y que mi trabajo dependa solamente de mí. Entonces, digamos que hay tres cosas que yo siento que soy buena haciendo y tres cosas en las que he aprendido y en las que he crecido. Entonces, lo primero que hice fue, y este es el punto número uno, uno, identifiqué qué era lo que me gustaba, qué era buena y qué he podido ofrecer yo valor. Entonces es, ¿qué te gusta? ¿en qué puedes ofrecer valor? ¿o qué puedes aprender para ofrecer valor a otros? Y yo encontré que a mí me gusta, uno, la educación, primero que todo. Es lo que a mí más me mueve, educar a otros, compartir mi conocimiento, comunicar las cosas que yo he ido aprendiendo o que voy aprendiendo en el proceso. Dos, eso que me gusta compartir son temas de belleza, temas de empoderamiento femenino, todo lo que tenga que ver con que la mujer se sienta bien con ella misma. Eso es como que uno de los core y de las bases y pilares de mi contenido. Y número tres, el tema de crianza Montessori, porque ya llevo en todo este proceso, más o menos cuatro años, desde que mi hijo ingresó a un colegio Montessori, hice homeschooling Montessori y llevo ya un año en la certificación como guía Montessori, que eso pues me ha despertado siempre una pasión, el tema del homeschooling, de la educación. Entonces es como que estos tres temas. Les pregunto a ustedes y cuéntenme en los comentarios, ¿qué cosas identifican ustedes que uno les gusta en su vida, dos han crecido en eso o tres tienen conocimientos que le aportan valor a otros? Segundo, entré, no solamente lo identifiqué, porque muchas veces uno dice yo sé hacer esto, pero entré ya después en una etapa de reconocer, de reconocer, es decir, yo sé hacer esto y lo sé hacer bien. Porque muchas veces, y sobre todo, digamos en mi caso, que había estado expuesta a redes sociales, a tantas personas, a tantas cosas todo el tiempo, los comentarios de alguna forma sí empiezan a ser como que, bueno, tú no sabes, tú no eres lo suficiente, y a ver, pues muestra tu maestría o no sé qué, entonces empieza como que todo esto a ahondarse adentro de uno y eso de alguna forma yo lo estaba tomando como un obstáculo en mí. Les digo pues, porque yo quiero ser súper honesta en este video con ustedes. Entonces, empecé a entender que yo tenía estas capacidades, no solamente me gustaba, no solamente sabía de ellas, pero que era buena en ellas. Entonces empecé a reconocer mis talentos, mis aprendizajes, y si estas cosas que yo sabía le traían valor a otras personas. Entonces, lo segundo es, reconoce qué es lo que tú sabes hacer y reconoce qué es eso que tú sabes hacer o que puedes aprender a hacer que le va a traer valor a la vida de otras personas. Lo tercero entonces es crear algo de valor. En mi caso es contenido. He creado dos cursos, uno de maquillaje, que tiene toda la parte de la piel con una dermatóloga, un curso espectacular, creen. Y lo segundo es un curso de Montessori aplicado a la casa, toda la filosofía, para que esto que muchas veces pensamos que son colegios súper costosos, algo súper lejos de nuestra realidad o que solamente son bandejitas, entiendan las mamás que esto es algo que se puede hacer en la casa y que tiene un impacto en sus familias. Entonces, creen dos contenidos de valor como principales, digamos, productos que ofrezco. Pero si ustedes tienen bolsos, maquillaje, productos para el pelo, o sea, eso que ustedes van a aportar de valor. Y lo que creé dentro de su valor lo segmenté dentro de audiencias. Entonces, acá es muy importante para que eso que ustedes están creando de valor tengan una audiencia, ¿no? Porque yo puedo tener algo súper de valor, pero si no estoy cultivando una audiencia, si no conozco quién es mi audiencia, cuáles son las necesidades de mi audiencia, qué es lo que ellos necesitan, es muy difícil poder de verdad traer ese producto y que sea de valor a esas personas. Entonces, lo que hice fue que segmenté dos audiencias y tengo una audiencia de belleza y tengo una audiencia de maternidad. En Instagram, sobre todo, las tengo súper segmentadas, lo que va en belleza no va en maternidad, lo que va en maternidad no va en belleza y creé dos cuentas por separadas. Y en este punto estoy súper contenta porque mucha gente que me sigue ahora en la cuenta de maternidad no sabe ni siquiera que existe la cuenta de belleza, o sea, no tienen ni idea. Entonces, ahí digo, bueno, estoy haciendo el trabajo que quiero hacer que es completamente segmentado para estos dos productos que son de valor. Ahora, lo cuarto que hice, y esto es uno de los mensajes que yo siento que muchas personas tienen que escuchar hoy, empecé a depender de mí. ¿En qué sentido? Yo antes decía, no, es que el curso tiene que ser editado por un editor profesional. Contraté el editor profesional. Tres meses no me entregaba contenido. No, es que voy a contratar a alguien para que me haga la plataforma web que yo quiero. No tenía en esos momentos, pues, los fondos porque yo dejé de trabajar durante un tiempo para dejarme al homeschooling. Y ya después, cuando sí tú venías los fondos, no, es que te lo entregamos más o menos en un mes y medio. Entonces, aparte ya tenía lo del editor, lo del mes y medio, todo esto se me iba acumulando. Entonces, yo dije, ¿qué tengo que hacer ya para que este proceso dependa solamente de mí? Por lo menos arrancarlo. Y ya en la medida que vaya creciendo, puedo ir contratando y puedo ir tercerizando, pues, como las ayudas que voy necesitando. Pero, ¿qué necesito hoy? Hoy, hacer yo y que esto dependa de mí. No importa que no quede tan perfecto como está en mi cabeza, pero que dependa 100% de mí. Y, ¿saben qué? Lo hice yo. Empecé, yo hice la página web, no es la más estética, no es la más bonita porque yo de eso no sé. Hice el curso, lo edité yo, lo monté yo, hice yo misma los PDFs, creé yo todo el contenido, subí todo. Todo, entonces, eso empezó a depender ya de mí y no de otros. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú hoy para entender que esos sueños y esos proyectos dependen es de ti? Y, lo último fue, empecé a ejecutar. Y esto es, claro, ¿sentiste miedo? Siento miedo todo el tiempo. ¿Si será que voy a vender? ¿Si no será que voy a vender? ¿Si será que la gente me va a dejar de seguir? Porque mucha gente empieza, es que como ya vendes. ¿Y saben qué? Sí, ya vendo, porque durante ocho años yo no tenía algo mío para vender y creaba todo este contenido y creaba todo eso. Y en el momento en que en que tuve que parar por todo lo de COVID, por todo lo de quedarme con los niños, no tuve, decidí parar. Pues todo esto que había construido, en realidad, pues no me estaba generando ningún ingreso. Entonces, ya entendí que yo tengo que crear mis propias oportunidades. Y dentro de ese contexto, pues entonces sí, tuve que perder el miedo a salir a decir, sí, ya tengo un producto, sí, ya vendo, sí, ya cada post está enlazado con mi producto. Y sí, ya no soy solamente una creadora de contenido, ya soy una empresaria, creo contenido de valor que te puede ayudar, que es gratuito, y creo también contenido que es pago, que me ayuda a mí y a mi familia a sostenernos económicamente. ¿Y puedo tener las dos cosas? Sí. ¿Y quisiera contar con tu apoyo? Sí. Si no me quieres seguir, pues eso ya no lo puedo decir yo. Pero en descritarme ese miedo, yo creo que fue el más importante. Y cambié esa mentalidad de entender de que lo único que uno tiene que hacer es de verdad lanzarse, lanzarse y hacer las cosas y ejecutarlas. El momento perfecto nunca va a existir. Y en estos días me llamó una mamá que hizo el curso, que quería hablar conmigo personalmente de algo que estaba pasando en el colegio con el niño. Ella estaba haciendo el curso de maternidad. Me dijo, necesito de verdad una asesoría, necesito hablar contigo. Y yo le dije, llámame ya. Y ella me dijo, ya es un buen momento. Y esta es la respuesta que yo le di a ella y yo se las voy a dar a ustedes para sus sueños. Yo le dije, nunca es un buen momento porque siempre voy a estar ocupada. Pero si no es ya, no es nunca. Y eso es verdad. Si no hacemos las cosas ya, muchas veces se nos va en nunca. Nunca vamos a tener el tiempo suficiente para construir ese sueño que tenemos ultra mega. Nunca vamos a tener los fondos suficientes para construir ese super ultra mega lujoso que queremos hacer o ese super ultra mega impacto que queremos hacer. Pero si no es ya, no es nunca. Y si no empezamos, no lo vamos a poder hacer. Entonces, les quiero dejar este mensaje porque yo hoy, pues, ya tengo, por lo menos, tengo como algo que he creado yo de lo que puedo depender de mí y las quiero invitar a ustedes a que si están en ese proceso dudando, empiecen ya. Empiecen ya a hacer ese recorrido. No es fácil y saben que no es fácil ni siquiera por las cosas de afuera. No es fácil por las cosas que uno se tiene que enfrentar a uno mismo de miedo, de aceptación, de reconocimiento, de ir para adelante. Pero yo sé que ustedes pueden. Y si están viendo este video es porque tienen todo, 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 todo para ustedes hacerlo. Espero que este video haya sido útil para ustedes. Me encanta que podamos compartir estos espacios con toda la sinceridad y que nos apoyemos entre mujeres. Yo les mando un beso y un abrazo gigante. Chao.